Ha sido una semana de adaptación a todos los conceptos nuevos del míster, pero bien, bastante bien, contentos con el trabajo que hemos hecho y yo creo que preparados para ir a por todas, a las palmas. Obviamente es complicado, pero nosotros tenemos el ánimo arriba porque no nos queda otra que ir allí con todo a ver si remontamos la situación. Bien, adaptándome al equipo, adaptándome físicamente también, porque llevaba un tiempo sin jugar, pero bastante bien y bastante cómodo con el equipo y con los conceptos. Bueno, esperamos un rival muy duro, con calidad, que son muy intensos, pero nosotros tenemos preparado bien el partido, yo creo, y nosotros intentar aprovechar las ocasiones que tenemos, a cometer los menos errores posibles y a jugar también y atacarles.